conmemoran familiares y amigos un año de la muerte del cantante josé manuel samacona con una misa en iglesia de san luis rey en su pueblo natal de san luis de la loma josé manuel samacona solís intérprete de soy yo quinceañera rosas blancas un dolor palabras tristes entre otros éxitos a pesar de no haber vivido una infancia normal por sus problemas de enfermedades que lo aquejó toda su vida desarrolló un enorme talento con su voz inigualable dejando ese enorme legado con su talento musical es recordado a nivel internacional ya que recorrió estados unidos méxico centro y sudamérica en la década de los 70s junto a johnny eibar fundaron una emblemática agrupación los yonix como familia una sombra protectora platicábamos con mi hermana cuando nosotros comenzamos a trabajar a trabajar porque fuimos compañía amigos primos de todo era una sana convivencia y nuestro primer trabajo de mi hermana y mío fue en la forma de guerrero con perusquía melchor perusquía y nunca voy a olvidar llegó mi primo y le dijo son mis primas son como mis hermanas y te las encargo mucho y así siempre fue una sombra protectora para toda la familia samacón con un apretón de manos con una sonrisa yo le pido a dios que lo tenga en la gloria por todas esas cosas buenas que él hizo y pues nunca lo olvidaremos porque realmente su voz su sentimiento su corazón porque era un guerrero un luchador que no sabía de que le pusieran un tope siempre luchando siempre hacia adelante y realmente un hombre muy valiente que nos deja una escuela para todos los demás para seguirnos queriendo seguirnos apoyando y siempre para adelante porque él era nada lo detenía a pesar de las circunstancias que se le presentaban salió adelante y triunfó en la vida y se fue cantando dios que tenga en la gloria primo nunca te olvidaremos el terrible mal que azota a nivel mundial la pandemia de kobe 19 cobró en josé manuel samacona una víctima más ese fue un duro golpe para todos sus fans familiares y amigos se siente la falta de su presencia la nostalgia invade a todos y sin lugar a dudas su recuerdo quedará en sus canciones en todos los corazones toda la familia artística y grupera se siente ese pesar que no podrá cerrar fácilmente ya que ha dejado una huella profunda de dolor y tristeza en todos los rincones del planeta para canal 6 informó servando mellín cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche